¡Uy! ¿Qué? Vaya, vaya. Bueno, porque dices, bueno, di sí, ¿no? Bueno. Entiendo que son en el Cupra Arena, carta de la Liga, robo de carta, dado, Fast and Furious. Correcto. O sea, serán en el Cupra Arena. Uno contra uno, porque hay cinco de cada seis. Uno contra uno. Mira la cara de Uri. No, esto huele. A ver, Uri, mítame. Está oliendo, está oliendo. ¡Pinche en la cara de Uri, por favor! ¡No, no, no! ¡Ohhh! ¡Cara de Circusa! ¡Ohhh! 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 ¡Se la comó una rata! ¡Ohhh! ¡Lo mejor en la cara! ¡No, no! ¡La orribización! ¡Que no la pique a la cámara, por favor! No, no, ahora no lo voy a hacer. Lo hago cuando no me vean. ¡Ohhh! ¡Pinche en Andorra! ¡Vamos, chicos! No hagas lo de la mandíbula. No hagas lo de la mandíbula. ¡Y luego TikTok! ¡TikTok! ¡Ohhh! ¡Subid la TikTok! ¡Subid la TikTok! Cualquier persona, cualquier persona en Twitter con rizos y degradado. ¡Qué locura! ¡Madro! ¡Madro! ¡Drogado! ¡Me disimula un poco! ¡Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Me estoy llorando! ¡Le han pillado! ¡Le han pillado! Con rizos y degradado. ¡Le han pillado! Es que es increíble. Es que es lo de con rizos y degradado. Con rizos y degradado es que vio a un tío que era de rizos y... No, es que hay un Twitter que es Twitter rizos con degradado. ¿Ah, sí? Puede ser que Javi Buller sea un poco rizos con degradado. Bueno, no está buen tirado.